Dame las últimas puertas que les decís tu padre querido, eres increíble, eres misericordioso, eres majestuoso y tu sin virtud, eres el amor de mi vida padre, yo siempre confío en ti, y tu me hiciste un guerrero extranjero, un guerrero en tu gloria, y hoy tu palabra padre, hoy tu palabra dice, que el que ahorita la vigo del altísimo moraba bajo la sombra del onipotente, dirí lo que va a esperanza mía, y castillo mío, mi Dios en quien confiaré, Él te liderará del lazo del cazador, de la peste y de estructura, con tus plumas me cubrirás, y me glorificarás, porque tu nombre es bendito, porque tu nombre es alabado, dame un poco de fuerza padre, que ya estoy llegando a la meta que yo quería, dame un poco de fuerza padre, porque el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es grande, y sin tu palabra, sin tu palabra nunca, nunca hubiera conseguido nada padre, tú nunca estás con nosotros, El Espíritu Santo, alabado, sea glorificada la honra y la gloria para ti, tu palabra es grande, dame un poco de más, dame la sabiduría y la alegría de Cristo padre, porque tú me has dado la fe, de la iglesia, gracias salvo, gracias palabra, gracias padre, solo te faltan un poco de paz, un poco de paz te faltan, porque la honra y la gloria siempre lo hacen para ti, nunca jamás, gracias padre, Gracias sea tu nombre, alabado sea tu nombre, gracias por tu protección.